Soy Cristal Luz, maestra, mujer de la medicina. Y yo voy a te contar una cuenta. Es que soy una walking. ¿Cuál es un walking? Es que yo cambio de alma en el momento que yo hace una experiencia de muerte inminente. Y cuando vengo en este cuerpo, yo siento todo de las antenas sexuales con los hombres de esta vida, las mujeres de las otras vidas pasadas en el cuerpo, en el ADN, es que yo no puedo entrar bien en el cuerpo. Es que me sucia, me contamina mucho mi energía para que yo pueda iniciar bien al servicio para el planeta, al servicio para los humanos. Y la primera cosa que haces es de me limpiar este entrelace sexual poco a poco, pero me cuesta mucho de tiempo. Hay días que yo le hacerlo cinco horas cada día para que pasa cada hombre que yo he visto todo que está en mi ADN para limpiar. Eso es en 2008 que se produce. Y después, yo empezar a hacer para las otras personas, para limpiar, para curar de eso, para que regrese el poder en su matriz para las mujeres y en su poder, en su conciencia para los hombres. Porque, ¿cómo se pasa cuánto estamos unas mujeres y cómo se pasa cuánto estamos un hombre? Es más diferente. ¿Cuánto hacemos el amor con un hombre y cuánto estamos unas mujeres? Y se pasa que hay un entrelace que viene como un canado que viene adentro de nosotros de matriz y que después de hacer el amor, este entrelace continúa. Este entrelace no se corta cuando cortamos la relación. Y este entrelace está entre nosotros de memoria, el memoria de la persona, nosotros de bloqueado, el bloqueado de la persona, nosotros de contaminación y la contaminación de las personas. No es un entrelace de corazón, de alma a alma. Este quedar todo el tiempo. Todo que viene del corazón queda todo el tiempo. Pero no tenemos mucho la conciencia que este entrelace contamina a nosotros de matriz y hace como una gran basura para las mujeres adentro de nosotros. Cortamos la relación, ese quedar, este entrelace. Y después hacemos muchas cosas para nosotros de camino espiritual y sentimos que es posible de no sentir esta parte de nosotros de matriz. Es como dormir en esta parte. Es una posibilidad también que queremos ir paso a paso en un lado para caminar nosotros de camino espiritual, pero que tenemos como un pegamento en la espalda y que no podemos avanzar. Porque nosotros de matriz que dar a nosotros, que arraigar a nosotros la alma, nosotros de poder también. Nosotros de poder están aquí, en nosotros de matriz. Para las mujeres eso es más importante de saber. Para los hombres, ¿cómo se pasa? Es como una capa que viene aquí y que jalar todo de la energía, de la energía de la conciencia, de la pineal. Y así, nosotros de alma no puede bajar en nosotros de cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué hay esta capa? Imagínense, tenemos una capa con una experiencia sexual con una mujer, una segunda capa con una experiencia de una mujer, una tercera y así con una gran basura. Y todos nosotros de corona están sucias, contaminadas con esto de carpa. Eso es más importante de limpiar. Y vosotros tienen el poder de limpiar, pero no tienen la manera de saber y no tienen una persona que puede apoyar a vos a limpiar hasta adentro de las células, hasta adentro de la ADN, para que vosotros de camino espiritual puedan continuar y combinar con vosotros de alma que pueden bajar en el cuerpo y tener todo de vosotros de poder y de conocimiento también. La belleza. ¿Todos queremos hacer eso? No todos, pero mucho, cuando estamos en un camino espiritual. Pero eso es un gran desbloqueado. La primera cosa es de limpiar, de cortar este entrelaz y de limpiar para que nosotros de poder pueda regresar en nosotros de cuerpo para los hombres aquí, para las mujeres en la matriz. Y después tenemos la fuerza para ir, para hacer, para estar, para que nosotros de ser superior pueda bajar en nosotros de cuerpo y tenemos que tener la fuerza la fuerza de comunicar con nosotros llenos. Eso es más importante para vosotros. Y yo puedo hacer taller en línea, en presencial, o taller en presencial en vosotros de donde vive. Invítame para hacer con un grupo de mínimo 10 personas. Así yo puedo apoyar. Porque mi yo de hacer en primer tiempo, ahorita yo puedo apoyar de hacer. No únicamente de maneras mentales para dar comida al izquierdo de nosotros de cerebro, pero a nosotros de alma, totalmente de izquierdo y derecho nosotros de cerebro y en todas las células de nosotros de cuerpo. Eso es más importante para el camino espiritual y para que regrese todo de nosotros de poder en esta vida y en los otros de vida. ¿Por qué estén entre las? No es únicamente en esta vida. ¿Por qué encontramos todo el tiempo la misma alma que conocemos? ¡Oh, hermano! ¡Oh, hermana! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O qué nosotros de corazón de reconocer? Pero nosotros de ADN también de reconocer y queremos continuar a hacer el camino con esta persona, pero piensas que esta persona es la buena para ti o que una otra está más con equilibrio, misma con tu energía, misma esfera energética. Entonces, para encontrar otro tipo de persona, para encontrar una persona que te conviene, es más importante de cortar eso, de regresar a tu poder. Eso es la primera cosa. La segunda cosa es de aprender cómo hacemos el amor de manera espiritual sin que este entrelace viene nosotros de cuerpo, subtil, físico y de nosotros de alma también. Hay una manera, es el tantra, pero no el tantra de Osho únicamente, porque él le enseña hay mucho tiempo, pero un tantra con quien encontramos la complementariedad al dentro de nosotros y después podemos compartir la complementariedad con el otro, porque todo el tiempo sabes que estamos un espejo del otro y que el otro es un espejo de nosotros, que estamos todo el tiempo así, que nosotros debloqueados ponemos la ver adentro del otro y mismo. entonces puedo enseñar eso, puedo enseñar cómo hacer el amor adentro de nosotros solo, sola, para vivir esta experiencia muy intensa adentro de nosotros de cuerpo, intensa si todos los bloqueados están limpiando, pero poco a poco con la experiencia es posible de contactar nosotros con esta sexualidad sagrada, es eso que yo proponer. a ver.